Bueno, la verdad desconozco esa situación porque no se ha visto absolutamente nada. Lo que está haciendo Evo Morales es utilizar los lugares marginales para poder llegar porque sabe que no puede hacer algo más grande. Evo Morales es un hombre que es un prófugo de la justicia porque es un fraudulento, es un pedófilo y además es un cobarde que huyó y dejó al país a la deriva. Bueno, él sabe que hay un padrón electoral totalmente viciado, él sabe que cuando ganó, ganó con fraude, entonces él cree tener la seguridad de que puede ir a unas elecciones, sin embargo su contrincante Luis Arce, esperemos que le dé permiso, le autorice para que él pueda ocupar ese espacio. Bueno, son llamados desesperados, él manejó el país durante 15 años y es así que el país ha quedado en una crisis económica profunda, en una crisis política y en una crisis social. El responsable del que el país esté así es Evo Morales y el movimiento al socialismo. Es totalmente, yo diría que es una estupidez porque él pretende hablar de cumbre para salvar la economía, siendo que él fue el responsable de que estemos en la situación que estamos él y su partido.